Buenos días, señorías. Muy buenos días, señores consejeros. Honestamente, señorías, me hubiese gustado tener la oportunidad hoy de contar con propuestas de mejora para estos presupuestos, para nuestro sector industrial, para nuestras primas, para los emprendedores murcianos, para el sector científico. Sin embargo, debo manifestar hoy en este pleno mi sorpresa y perplejidad ante las enmiendas que ha presentado la oposición. Así comenzaba mi intervención el año pasado, señorías, y así tengo que comenzar una vez más en este año 2013. Además, con el agravante de que este año ni siquiera han dedicado un segundo de su intervención durante los 60 minutos los partidos de la oposición a hablar de empresa, a hablar de emprendedores, a hablar del futuro. La señora Clavero, en su debate decía, señor consejero, que su consejería era la consejería del futuro, pero, sin embargo, no le han dedicado ni un solo segundo esta mañana en su intervención. No obstante, señorías, yo voy a explicar un poquito en qué han consistido estas enmiendas y cómo se ha desarrollado el debate. En el debate de la sección 16, aquí en la Comisión de Economía, la señora Clavero hacía una crítica del presupuesto que ha elaborado la consejería y hablaba de que echaba en falta una política transversal e integral para crear empleo, de que debían de haber ayudas directas a las familias con menos renta, aunque esta no sea la consejería para hablar de eso, dicho sea de paso, echaba en falta avales a pequeñas empresas, financiación para gasto en suministro para las empresas, hablaba de que había que incentivar el mercado interno. Finalizaba, además, su intervención, señora Clavero, solicitando al consejero y a este grupo que escuchase sus enmiendas. Pues hemos estado esperando escuchar esas enmiendas, pero sus enmiendas, señora Clavero, no hablaban de todo eso. Sus enmiendas hablaban de economías intervenidas, hablaban de despilfarro, hablaban de falta de orientación, de falta de liderazgo, de preocupación por sucesiones. No sé si tuvieron oportunidad, señorías, de la oposición, de leerlo ayer en prensa. Estoy convencida de que sí lo hicieron, pero, por si acaso, pues yo le reitero que hay balcárcel para rato, que hay líder para rato y que nuestra orientación sigue siendo la de hacer de la región la gran región que hemos hecho en estos 18 años, invirtiendo, no despilfarrando, invirtiendo en hospitales, en centros de salud, en colegios, en infraestructuras, en nuestra red de carreteras, en una política orientada hacia las personas y en hacer de Murcia una región de referencia, no solo en nuestro país, sino también en una región de peso para nuestros socios europeos y para los países que nos visitan de otros territorios. Señorías, yo lo dije también anteriormente, y se lo vuelvo a reiterar otra vez, los ciudadanos merecen algo más de quienes debéis hacer la labor de oposición con el fin de aportar iniciativas y propuestas de mejora para nuestra región. El hecho de que durante esos cuatro turnos de intervención de hoy no hayan dedicado ni un solo segundo a hablar de empresa, ni de crecimiento, ni de empleo, ni de recuperación a través de nuestros empresarios y autónomos, creo que les quita toda legitimidad para que el resto del año, y el resto del ejercicio 2014, ustedes hablen de ellos, al menos en este Parlamento. Aprovecho para que el resto de sus señorías conozcan, como decía, las enmiendas que ha presentado la oposición. Una de ellas ha sido una propuesta de un plan especial con mil euros que, lejos de mejorar, yo creo, señora Clavero, que incrementa ese desapego que los ciudadanos tienen por las instituciones y ese desapego que los ciudadanos tienen ante la clase política, porque no es una enmienda seria. Ya se lo explicó mi compañero, señor diputado, Patricio Gómez, en la comisión, y lo reitero. Además, entrando en el fondo, en lo que reiteraban y solicitaban, la región no necesita más suelo industrial, ni en Caravaca, ni en el Cabezo de Torres, ni en Javelin Nuevo, tampoco un parque industrial nuevo en Molina de Seguras, señorías. No sé si conocen la realidad de la región, pero hay más de 30 millones de metros cuadrados de suelo industrial. El 10 % de ese suelo industrial es suelo público, por lo tanto, no entendemos que hagan ese copia y pega de enmiendas de otros años y la sigan presentando un año más, porque aquellas industrias y empresas que quieran instalarse en suelo industrial tienen de sobra perdón en la región. Su otra enmienda, señorías, carece simplemente de sentido común. Solicitaban que con 1.000 euros se construyese la segunda fase del parque tecnológico en Fuente Álamo y en su enmienda ni siquiera hablan del parque tecnológico de Fuente Álamo en sus cinco o seis folios de justificación. La votamos en contra porque el INFO ya está negociando esa financiación. Son 2,8 millones de euros los que se necesitan y ya se están consiguiendo esa financiación ajena y con 1.000 euros, señora Clavero, poco podían ayudar. Ya se lo expliqué a la señora Retegui en la comisión. Son dos enmiendas, por tanto, señorías, que continúan con esa estrategia de maogia que ustedes ahora quieren disfrazar o nombrar de apertura de debate político. Entiendo que no estamos aquí hoy para abrir debates, estamos para hablar de los presupuestos que van a apoyar a las pymes, que van a apoyar a los emprendedores, que son sin duda quienes están dispuestos a generar ese empleo, como lo hacen esas 34 empresas que están instaladas en el parque tecnológico de Fuente Álamo. Hablamos, señorías, de recursos para investigación y desarrollo de nuestros científicos. Este partido, el Partido Popular, sin embargo, ha trabajado duramente este presupuesto. Los ciudadanos saben que gracias a su esfuerzo anterior y gracias al esfuerzo que siguen haciendo los ciudadanos cada día, en este próximo ejercicio vamos a contar con un presupuesto en industria, en empresa e investigación que ha duplicado la inversión en política científica e investigación y que cuenta con financiación necesaria para los pequeños empresarios, que prioriza, además, el desarrollo empresarial para la creación de empleo en nuestra región. Nuestro apoyo, por tanto, no va a ir a esas enmiendas que en nada ayudan. Va a ir destinado a esos empresarios, a los autónomos, a los científicos, a los investigadores, al tejido industrial que, como decía, con tanto esfuerzo está tirando el carro para la recuperación económica en nuestra región. Para esas miles y miles de empresas que se han creado durante este año, para las que no pudieron afrontar la crisis y ahora necesitan esa segunda oportunidad para esas empresas que han aportado por el mercado exterior y para las que constituyen, en palabras del secretario de Estado de Comercio, un signo de modernidad económica y garantía de sostenibilidad económica de futuro en nuestra región. Y ya que a sus señorías les gusta mirar el presupuesto con perspectiva y nos echaban en cara que no se puede mirar el presupuesto de un año a otro, sino que había que contemplar todos los ejercicios anteriores, les digo, señorías, que si quieren tener perspectiva, tienen la perspectiva de estos 18 años de gobierno del presidente Valcárcel, en los que hemos triplicado las cifras de exportaciones, pasando de 1.700 millones de euros a 8.858. Y si quieren comparar solo los dos últimos años, como hicieron en su debate 2011-2013 o 2010-2012, en los dos últimos años hemos sido la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento internacional de nuestro país. Finalizando, gracias, señor presidente. Señor Pujante, no podemos transaccionar su enmienda. La señora Quilino se lo explicó en la comisión. No es posible ni es viable dejar la secretaría general sin financiación. Y entendemos que, además, los artesanos, a pesar de que tienen la ayuda en los programas de la propia consejería, pueden optar a la financiación que tienen todas las empresas de la región a través del Info, con esos más de 70 millones de euros que ha aportado el Partido Popular en este presupuesto. Nada más, señorías. Muchas gracias. Tiene la palabra la profesora Suscano. Gracias.